Entre tanto, el presidente Evo Morales se prevé a reunirse la primera quincena del mes de febrero en Bolivia con el Equipo Jurídico Internacional de la Demanda Marítima, radicada desde el 2013 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar. Y el canciller Fernando Guanacune anunció que el informe científico sobre el origen y recorrido natural de las aguas del manantial de Enzilala será entregado al Equipo Jurídico Internacional la próxima semana en la Corte. Lo que yo creo es que están intentando huir al escenario de los resultados oficiales de la Corte. En todo caso, nosotros vamos a actuar con base en lo que la Corte diga. Las negociaciones bilaterales a lo largo de nuestra historia con Chile no han tenido buenos resultados, nos han mentido, nos han dejado muchos documentos, tanto orales como físicos, incumplidos y no va a ser esto una costumbre de aquí en adelante. Bolivia se va a mover a partir de lo que la Corte decida. Es verdad, todos sabemos que nadie puede obligar a nadie a ceder territorio, pero si nos hemos sometido a la Haya, es justamente para que la Haya nos diga si tenemos que sentarnos a negociar o no tenemos que sentarnos a negociar. Chile tiene que aceptar aquello. Ahora, en las negociaciones tenemos que poner la mejor gente, la gente más hábil para avanzar en este tema, si es que nosotros ganamos aquel tema, si es que la Haya nos dice deben sentarse a negociar, los documentos que han presentado son los correctos y deben negociar Chile y Bolivia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos y senador electo por Arica, José Miguel Insulza, se refirió a la demanda marítima boliviana de cara a los alegatos orales que se desarrollarán del 19 al 28 de marzo en la Haya. Y aseguró que hay una cosa que es muy importante saber y lo hemos dicho, fallo o no fallo, Chile no va a ceder un centímetro de su soberanía sin su voluntad, por lo tanto a Chile no le puede obligar a negociar nadie.